Esta historia inicia con un hombre llamado Paul recobrando la conciencia dentro de un recinto oscuro y pequeño con las manos y la boca atadas. Hay un encendedor cerca y cuando lo enciende descubre con sorpresa que está atrapado dentro de un ataúd. Después de mucho esfuerzo Paul se quita la tela que le cubre la boca y comienza a gritar pidiendo ayuda, pero pronto se da cuenta de que nadie puede escucharlo. Después de eso intenta abrir el ataúd para salir pero la tarea se vuelve cada vez más difícil ya que todavía tiene las manos atadas. Paul luego nota un clavo y lo utiliza para liberar de alguna manera sus manos. Suspira aliviado y una vez más reúne todas sus fuerzas para tratar de abrir el ataúd pero resulta sin éxito. Comienza a perder toda esperanza y empieza a gritar en voz alta. De repente Paul escucha un sonido de algo vibrando. Al investigar descubre que es un teléfono para su gran alivio. Utiliza el teléfono para llamar a la línea de emergencia y afortunadamente la llamada se realiza. Cuando un operador responde la llamada Paul se presenta como un ciudadano estadounidense que trabaja en Irak como conductor de camiones. Luego va directo al grano revelando que está enterrado en un ataúd sin tener idea de su ubicación actual. Sin embargo para su consternación el operador menciona que se encuentra en Ohio y no puede hacer nada para ayudarlo. Paul incluso llama varias veces a su esposa pero ella no responde probablemente porque está en otro lugar. Entonces le deja un mensaje diciendo que está atrapado en Irak y le pide que informe a la Guardia Nacional. Después de esto Paul llama al FBI de Chicago. Un agente responde y Paul comienza a explicar rápidamente su situación. Revela que estaba trabajando como conductor de camiones en Irak y un día mientras se dirige a entregar suministros de cocina a un centro comunitario unos niños comenzaron a arrojarle piedras. Luego algunas personas vinieron desde atrás y comenzaron a dispararle lo que resultó en la muerte de varios de sus compañeros. Lo único que Paul recuerda es ser golpeado en la cabeza con una piedra y desmayarse. Cuando recobró la conciencia se encontró dentro del ataúd. Mientras Paul continúa explicando la señal se pierde abruptamente y la llamada se desconecta. Paul apunta frenéticamente el teléfono móvil hacia los rincones que puede alcanzar y cuando la señal finalmente aparece vuelve a llamar al mismo número. Sin embargo esta vez la llamada se conecta con otro agente. Ella le pide el código de seguridad de su conversación anterior pero lamentablemente Paul no lo anotó. Entonces la llamada va al buzón de voz y finalmente termina. Finalmente Paul comienza a darse cuenta de que es posible que no logre salir con vida. Sin embargo de repente recuerda que cuando estaba en la llamada con el FBI recibió una llamada perdida a su teléfono. Llama de vuelta al número y al otro lado un hombre contesta y pregunta si es un soldado estadounidense. Paul le responde no soy un soldado estadounidense solo soy un conductor de camiones común que trabaja para una compañía en Irak. Sin embargo el hombre no le cree y le dice si eres estadounidense entonces también eres un soldado. El hombre le dice a Paul que si quiere salir de esta situación debe darle 5 millones de dólares y tiene hasta las 9 pm para hacerlo. Si no proporciona el dinero el hombre lo enterrará vivo. Resulta que este es el mismo hombre que ha causado todo este lío. En respuesta Paul le dice nerviosamente que no tiene tanto dinero ya que solo es un conductor de camiones común. Si tuviera esa cantidad de dinero no habría venido a trabajar a Irak. Sin embargo el hombre sugiere que Paul debería contactar con la embajada estadounidense y discutir el asunto con ellos. Está seguro de que pagarán 5 millones de dólares para liberar a un ciudadano estadounidense. Dicho esto el hombre cuelga la llamada. Paul está completamente seguro de que la embajada estadounidense jamás daría esa cantidad de dinero tan grande por un simple conductor. Sin embargo realiza la llamada al gobierno estatal después de obtener el número de su cuñada. Mientras Paul les proporciona toda la información sobre su situación la mujer al otro lado de la línea le informa que ya sabe de él. Resulta que cuando envió el mensaje de voz anteriormente llegó instantáneamente a ellos. Luego Paul explica que el secuestrador ha pedido un rescate de 5 millones de dólares y si no recibe el dinero lo dejará morir. Desafortunadamente la mujer dice que no puede proporcionar 5 millones de dólares porque va en contra de su política ya que no negocian con ningún terrorista. Esto frustra a Paul y le dice que es fácil para ella tomar una decisión mientras está sentada en una habitación pero él es quien está a punto de morir en pocas horas. Le pregunta qué pasará con su familia después de su muerte. Al escuchar esto la mujer finalmente se compadece de él y le da el número de un hombre llamado Dan quien es el comandante del grupo de rehenes en Irak. Le dice que él definitivamente lo ayudará en este asunto. Lleno de esperanza Paul llama rápidamente a Dan y este último revela que ya sabe de su situación también. Le aconseja a Paul que no entre en pánico y le asegura que estará a salvo antes de la 9 pm. Dan también aconseja a Paul que silencie su teléfono para ahorrar batería y tome respiraciones más largas para ahorrar oxígeno dentro del ataúd. Justo después de que Paul cuelga la llamada el secuestrador lo vuelve a llamar. Paul le informa que el gobierno estadounidense se ha negado a pagar 5 millones de dólares porque es solo un conductor de camiones común. Sorprendentemente el secuestrador le cree y acepta reducir el rescate a un millón de dólares. También le ordena a Paul que grabe un video pidiéndole al gobierno estadounidense un rescate. El secuestrador explica que hay una bolsa dentro del ataúd y contiene un pequeño guión. Paul deberá leerlo en voz alta para hacer el video. Hasta este punto nuestro protagonista no era consciente de que había otros contenidos dentro del ataúd, pero cuando mira hacia sus pies encuentra la bolsa y se emociona mucho. Dentro encuentra una linterna, un guión, un cuchillo y una botella de alcohol. Paul decide entonces llamar a su esposa pero una vez más no logra comunicarse con ella. Justo en ese momento se da cuenta de que se está quedando sin batería. No sabe qué hacer así que llama a Dan e informa que el secuestrador le ha ordenado hacer un video. Dan no lo aprueba pero promete que están haciendo todo lo posible y que lo rescatarán pronto. Para tranquilizar a Paul, habla sobre un estudiante de 23 años a quien rescataron hace dos semanas. Sin embargo, Paul sigue muy nervioso y decide llamar a su madre. Ella contesta de inmediato pero no reconoce a su propio hijo ya que padece de una condición mental. Aún así, Paul le dice que esta podría ser la última vez que hablen y que la quiere mucho. En ese momento, Paul recibe una foto de su amiga Pamela enviada por el secuestrador. Ella solía trabajar con él en Irak y se revela que los secuestradores también la han capturado. En la foto, un hombre apunta con un arma a su cabeza. Al ver esto, Paul se asusta mucho y llama inmediatamente al secuestrador. Este último lo advierte que si no envía el video, matará a su amiga. Paul promete hacer lo que dice y suplica al secuestrador que no le haga daño a Pamela. Le dice que ella tiene dos hijos, sin embargo, el secuestrador responde que él tenía cinco hijos y los soldados estadounidenses mataron a dos de ellos. Después de colgar la llamada, Paul graba rápidamente el video en el que declara que es un ciudadano estadounidense que ha sido secuestrado en Irak y ahora necesita un millón de dólares antes de las 9 pm a cambio de su vida. Después de enviar el video al secuestrador, Paul nota una visión horrorosa. Una serpiente venenosa se ha metido dentro del atabuz a través de un agujero. Inicialmente entra en pánico y grita en voz alta, pero una vez más se calma y se le ocurre una gran idea. Utiliza el alcohol que encontró en la bolsa para prender fuego y asustará a la serpiente salvando su vida. Justo después, Paul recibe un video en su teléfono. En dicho video, su amiga Pamela dice que a pesar de ser ciudadana estadounidense, el gobierno no la ayudó ni cumplió con las demandas del secuestrador. Al final del video, una persona le dispara en la cabeza causando horror en Paul. Él entra en pánico y vomita dentro del atabuz. Comienza a creer que seguramente morirá. Paul recibe una llamada de Dan, quien le informa que no debería haber grabado el video, porque era un movimiento de los secuestradores para presionar al gobierno de los Estados Unidos. Actualmente, el video ha acumulado un total de 47.000 visitas en YouTube. Mientras los dos siguen hablando, Paul escucha el sonido de oraciones provenientes de una mezquita en la distancia. Informa a Dan sobre lo mismo y este último le dice que no se preocupe, afirmando que están muy cerca de rescatarlo. De repente, hay una gran explosión, causando que la parte superior del atabuz se agriete. Esto permite que la arena se filtre en grandes cantidades. Paul entra en pánico y se apresura a usar su ropa para tapar los agujeros. Luego recibe una llamada de Dan, quien le dice que los hombres llevaron a cabo el ataque y que es posible que el secuestrador haya muerto en la explosión. Sin embargo, la arena continúa llenando el atabuz, haciendo que la esperanza de Paul disminuya cada vez más. Por lo tanto, decide grabar un video final para su esposa y su hijo, emocionándose mucho. Justo entonces, el secuestrador quien había sobrevivido al ataque lo llama de nuevo. Le recuerda a Paul que se está acabando el tiempo y que si quiere seguir con vida debe darle rápidamente un millón de dólares. Sin embargo, Paul se niega, afirmando que el gobierno no proporcionará el dinero. En respuesta a esto, el secuestrador le ordena que se corte un dedo y haga un video para ejercer más presión al gobierno. Cuando Paul se niega, el secuestrador amenaza con matar a su esposa e hijo. Incluso llega al extremo de revelar la dirección exacta de su casa. Esto asusta mucho a Paul y decide cortarse el dedo de inmediato y hacer un video por el bien de su familia. De repente ve un rayo de luz que viene desde arriba y está a punto de ser rescatado. Sin embargo, pronto se da cuenta de que solo está alucinando. Paul todavía está atrapado dentro del atabuz sin ningún lugar a donde ir. Justo entonces recibe una llamada de Dan, quien menciona que lo han encontrado y pronto lo sacarán. Mientras tanto, Paul finalmente recibe una llamada de su esposa. Llorando histéricamente, ella pregunta por su bienestar. Ella tranquiliza de inmediato diciéndole que está bien y está a punto de ser rescatado, prometiendo que pronto regresará a casa. Mientras tanto, la arena sigue llenando el atabuz, amenazando con enterrar a Paul vivo antes de que pueda ser rescatado. Muy preocupado, llama a Dan de inmediato y le pide que lo salve lo antes posible. Dan le asegura que está casi allí. Sin embargo, en el momento en que abre el atabuz, encuentra otro hombre dentro. Cuando Paul escucha esto, todas sus esperanzas se desvanecen y finalmente acepta su destino. Dan, quien todavía está en llamada, se disculpa profundamente por no poder salvarlo. La película termina cuando la arena llena por completo el atabuz y las luces se apagan. Y así es como termina esta fantástica y claustrofóbica historia. Si te gustó el video, no te olvides de dejar un like y un comentario. Gracias.